Recorriendo el concurrido Giron Gamarra, en el minimercado Super Rey, encontramos a Don Santos, vendiendo caramelos. Como es común encontrar comercio ambulante en el centro de la ciudad, quizá muchas veces compramos o ignoramos a estas personas. Olvidamos que todos tenemos un pasado y un presente diferentes e interesantes, incluidos ellos. ¿Quién fue y quién es Don Santos? Decidimos ir a su casa a hacerle preguntas acerca de su historia. Buscábamos las causas que le habían llevado a esta situación. Nos dirigimos a su actual vivienda. En Trujillo, nos contó que debido a que no tuvo estudios, de pequeño empezó a trabajar en una hacienda, cultivando las tierras de esta. Su gran sueño era ahorrar dinero para convertir la hacienda en su hogar, pero su sueño se vio frustrado cuando el dueño se la vendió a otra persona. Actualmente, en una edad y condición física delicada como la de Don Santos, a sus 75 se ve obligado a salir y recorrer una distancia considerable desde su hogar, en el distrito de Alto Trujillo, sector 3, Manzana K, lote 20, hasta el centro de la ciudad. Hasta allá cae, en este tiempo, ya cae hielo ya. Aquí es más caluroso. Junio, julio, agosto. Y el hielo cae fellazo. ¿Y cómo hacía cuando caía el hielo? El hielo lo quema, a los hengaditos verdes lo quema, y al pasto también lo quema, no lo seca. Pero para nosotros mucho hace frío, si él para la comida quemará, ¿qué será? Y él se acaba de quemar, se seca. Y después se hacía así, estamos trabajando así, y agarro la enfermedad también. Me llevaron mis hijos a los hospitales, y los hospitales... Me hicieron bebé, y así que cualquier modo se lo paguemos. A quien le he hecho bebé, y sí, prestando. Ahí está mi vida. ¿Y qué tenía? ¿Qué le dijeron que tenía? Ahí está mi vida. Ahí fue la enfermedad. ¿Pero qué enfermedad? Le dijeron la hermonía, la hermonía, la fiebre, y otros mal que a mí se sienten. Y la tos se desee. 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 Hace con lo que me he dado mi propilita, pero les compré. Remedios y después... No tengo de dónde sacar, que ya no puedo trabajar. Claro. ¿Y sus hijos no la apoyan? No le dan siquiera algo para comprar su medicamento. No. Me puedo casar así, pues. A los tiempos que pues también tenemos. Los hijos ya son grandes. Tienen sus nietos. Cada uno sus nietos se acercan. Ya no lo alcanzan eso. Sí. Y el que está en Chile, ¿nada no le mandó? No. No. Sin bote. Y... No me dan nada, nada. ¡Gracias! ¿Y usted sí los mandó al colegio y todo? Sí, pues, aquí antes, ya... Ya cuando hay colegio, si no sirve también, pues, ya mando algo, no valga. Y peor que a nosotros, no lo usamos por colegio y por eso no saben leer también. Y cosas que no saben, las calles, ¿qué calle es? Solamente así, yendo a vender así mis frutitas y mis carretillas, así conocidos. Ya no escucho, ya no ve que caía la otra, ¿qué es lo que? Y eso y eso se ha tapado, mis ojos se echó amarillo. Y luego está, se ha desatado un poquito y se ha desatado un remedio, un poquito y se está tomando, se acabó. ¿Ya no tiene? Ya no tengo. ¿Y ya no está que tomo? Ya no tengo para comprar, basta. Ahí está mi frasco. Yo estaba pasando aquí entonces, pero estaba parado el carro así en la esquina. Yo me, me voy a pueblo y el taxi viene, estoy pasando. ¡Raaah! Mira. Y la costilla con toda mi carreta me revuelca. Es mi costilla así, para ser fuerza, no. Ya no vale. Y quería vender vueltas frutas y levanto en java, en caja. Y dije, no, no es que sea fuerza. Es pesa. Hoy por hoy, don Santos tiene que realizar trabajos que no le corresponden a alguien de su edad. Sufre del hígado, además de dolor en las costillas por un accidente de tránsito del cual, nos ha contado, no salió del todo bien. Trata de calmar esto con medicina natural y suplementos. Tiene una esposa, Ana Guaripata, la cual le ayuda, pero no es suficiente. Su realidad pide a gritos ayuda por parte del Estado, pero este apoya más a los ricos que a los que verdaderamente lo necesitan. ¿Cuál es el hígado que se hace con el hígado? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no, no. Las personas de edad avanzada trabajando se han hecho algo tan normal de ver que, a pasos agigantados, nos vamos insensibilizando. No, no, no. 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 No. No, no. Esto estáitual. Estoy hipopiosa, ya me he podido sanar ya, y todo, en tanto, yo decía que llevaremos mami, también, sí. Sí, sí, no sabía qué hacer, ya, 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 ya. Yo me siento solita, a veces que me siento solita mis hijos son, otros trabajan, otros se llevan con su marido, ya no vienen, ya hace tres, cuatro meses ya no vienen, se llevan por el centro. Otro de Egipto está también lejos, la Puchil está argentina, pero no pueden mandar la plata, ni siquiera pueden, no me dejan. Tengo tres meses. Yo me salgo a lavar, he vuelto aquí para comprar su medicina, para comprar sus alimentos, no sé, por ahí. En la tosta le han ponido unas vacunitas, eso le ha bajado un poquito la tosta, no siquiera le han ponido todo. Unas vacunitas le han puesto, y eso no, yo tengo que poner. Unas comiditas pesadas. ¿Y eso qué? Lo así te lo asomé. Yo lo comí. Así comiditas, sopitas, no me voy a decidir, todo así. De ese minuto. Así de ese, la semula. De ese, lo voy a comer. Muy aparte de charlar acerca de la situación actual de su esposo, nos enseñó también las condiciones en las que vivían. Así todavía está, todavía no podemos arreglar los bolitos. Sí. ¿Ahí hay animalitos? Sí, ahí tengo bagunitas, pavitos. ¿Ya de ahí nada más cocina, o también los vende? Ni cocina acá, ni el salado acá. Ya de ahí sí, aquí está ya. ¡Che, eso va a pasar! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¿Y usted espera acá hasta las 8? No, usted va a estar aquí hasta las 8. ¿Tiene frío? Tengo primero que irse a acudir. Si nos vamos adentro, pues lo ayudamos a pasar. ¿Sí? La casa... ¿A qué hemos traído el champita para que se abrigue? Gracias, señora. No, no se preocupe. Logramos que nos abriera la puerta para poder ayudarlo a pasar al interior de su hogar. La falta de compañía es algo a lo que se deben de enfrentar las personas mayores cuando llegan a cierta edad. Este es un problema que afecta no tan solo a nuestra sociedad, sino que constituye también la realidad de los ancianos en otras partes del mundo. En el caso de Don Santos, sus hijos no le acompañan ni tampoco le pasan ningún sustento económico pese a su situación. Eligieron continuar con su vida sin pasar tiempo con el que se la entregó en un primer momento. Ahora, su padre acarrea con el peso de la monotonía, el vacío psicológico de la lejanía y un dolor físico insoportable que le acompañará, quizá, hasta que no se encuentre una pronta solución. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. A esto podemos sumar cómo el gobierno no ha dado aún una buena cobertura de ayuda social a personas con su tipo de problema. Contrario a la prometida inclusión social, lo que podemos ver es una pobreza y falta de condiciones y servicios básicos humanos para las personas sin recursos elevados. El origen puede ser el haber nacido en un sector donde la educación no haya sido bien proporcionada, o quizá, los tan bruscos cambios en las políticas del país, como por ejemplo, la reforma agraria velazquista. Esto que se dio antes, se sigue dando en estos precisos momentos. Probablemente, en este preciso instante, alguien esté sufriendo estas injusticias sociales. Basta tan solo con salir de la comodidad de nuestros hogares, caminar un poco hacia zonas como Alto Trujillo, y sí, lo veremos.